Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video estoy aquí para mostrarles esta hermosa casita de mi infancia como tercera parte de juguetes de mi infancia. Yo sé que esto le va a encantar. Muchas personas en TikTok me pidieron que la decorara y pues aquí estoy a hacerlo. Por acá tenemos dos bolsadas de juguetes que tienen juguetes original de la casita y también pues unos que otros que yo compré por separado. Antes de mostrarles los juguetes de la casita les quiero mostrar cómo se ve. Así es cómo se ve de lado y sí, perdió bastante el color como pueden ver. La casita era de este color y pues por el sol se puso así. Y así es cómo se ve de enfrente, es bastante linda y bastante grande. Y sí, ese gato siempre está conmigo. Pero bueno, vamos a abrirla. ¡Uy, cuidado! Esta casita es muy hermosa, la verdad. A mí me encanta. Sí, la casita ya la lavé. Tiene un poco de polvo, pero... Ok, muy bien. Y bueno, así es cómo es esta casita. Le abres estas partes aquí. Es así. Y listo, ahí está. Está la hermosa casita. Trae uno, dos, tres, cuatro pisos. A los lados, pues, de dos pisos. Igual que este otro lado. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar los juguetitos que tenemos aquí para decorar esta preciosa casa. Muy bien, y estos son todos los juguetitos que tenemos de esta casita. Sí, señores. Tenemos bastantes aún. Sí, algunos están sucios. Lo que pasa es que no los lavé medio como pereza. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Bueno, les voy a mostrar juguete por juguete para que lo vean todo a detalle. Primero tenemos este hermoso inodoro. Vean, está muy bonito. Tiene esto acá que es como para limpiarlo, obviamente. Tenemos esta otra sillita que es para que coman los gemelos. Que está el lado del niño y el lado de la niña con su comidita. Luego tenemos la cunita de la niña, al igual que la del niño. Que pues las dos son iguales, nada más diferente color. Y esto me encanta. Luego tenemos este lavamanos. Que es muy curioso porque vean. Trae esto. Y esto es lo curioso. Como en esta casita hay una niña pequeñita. De este tamaño. Entonces trae esto para que la niña alcance el lavamanos. Vean, ahí está. Y ya con esto abierto la niña puede alcanzar el lavamanos. Muy cool. Lo metemos y ya. Tenemos el refrigerador que se ve así. La verdad no me acuerdo si traía comida o no. Pero bueno, lo que sí tengo es esto. Tengo esto. Que esto sí me acuerdo que lo metí ahí. Pero la verdad después no me acuerdo si traía más comida. Creo que sí. Tenemos esto. Que esto es para los bebés. Sí traía música. Pero se arruinó. Ya no sirve. Pero pues está muy lindo decoración. Y pues acá yo lo uso como cambiadero. No sé si para eso será. Pero yo para eso lo usaba. Y lo usaré. Luego tenemos la cocina. Que honestamente la cocina a mí me encanta. Es una de mis partes favoritas. Porque vean. Trae sus ollitas súper miniaturas. Trae esta cosita de café. Cafetera creo que se llama. En la esquina trae un telefonito súper pequeño. Que vean. Una cosita tan hermosa. Me encanta. Y esto también tenía sonido. Pero ya no sirve. Y esto se puede abrir. Y echaba una luz antes. Pero ya no. Y también trae aquí su dishwasher. Y sí señor. Que es muy bonita la cocinita. Luego tenemos la cama de los papás. Que traían almohadas. Pero las perdí. Esto pues. No tiene nada loco. Tenemos la bañera. Que la bañera está bastante sucia. Como pueden ver. Pero no pasa nada. Está muy bonita aún. Y trae esto. Que lo puedes tapar así. Y sí señores. Esto es otra cosa que me encanta. Es la camita de la niña. Que es muy bonita. Muy elegante. O sea. Yo la quiero tener en la vida real. Trae esta sabanita aquí. Trae esto. Como para los zancudos. También tiene esto. Que esto es para la cama. Tenemos las dos sillitas de los bebés. Que le puedes poner esto que trae. Se lo pones ahí. Y ya comen ahí. Los dos traen su cosita. Y está súper. Y esto también lo puedes poner en la mesa. Tenemos los papás. Y obviamente los bebecitos. Por aquí. Tenemos las sillitas. Un sofá. Otra sillita. Esto que es como para que los bebés aprendan a hacer pipí. O eso creo yo. Las escaleras. Las escaleras. Muy bien. Y como extra tenemos acá. Estos juguetitos. Muy bien. ¿Les parece si empezamos arreglando el cuarto de los bebés? Que yo me acuerdo que el cuarto de los bebés iba por acá. Así que vamos a hacer eso. Vamos a arreglarlo a nuestro modo. Ok. Vamos a poner esta cunita por acá. La de la niña. O no sé si por... Ay no, sí. Vean. Está mejor aquí de esquina. Vean. Luego vamos a poner la del niño por acá. En la otra esquina. Y obviamente esto de la musiquita. Vamos a poner acá en medio. Ahí mismo. Tapando la puerta para que no vayan a salir corriendo por la puerta. Bueno. El cuarto de los niños así era como venía. Y pues la verdad siento que está un poco aburrido. Así que le vamos a agregar... Vamos a agregarle una de estas cositas extras que tenemos acá. Porque lo siento muy aburrido en nuestra mente. Le voy a agregar un ropero. Pero... Le voy a agregar... Esto. Una televisión. Muy bien. Ahora sí. Vamos a agregar el ropero por acá. Esto va a ser para los dos. Porque no tengo color azul. Vamos a poner la arañita. Esta. Por acá. Que sí no tiene llantas. Pero bueno. Aunque sea de adorno sirve, ¿no? Tenemos la sillita esta. Que normalmente esta silla siempre la ponía yo acá. Así que esta sí la vamos a dejar ahí. Y obviamente la tele la vamos a poner por acá. No sé dónde ponerla. Ok. ¿Saben qué? La tele no va a ser agregada. Muy bien. Ahora vamos con el cuarto de los padres. Que el cuarto de los padres siempre ha ido acá. Muy bien. Sí he perdido alguna que otra pieza del cuarto de los padres. Pero vamos a reemplazar esta pieza por esta. Que sí. Ustedes saben de esta casita. Esta casita traía un como palito para guindar como que ropa o no sé. Pero la vamos a reemplazar con esta lámpara. La cama la vamos a pegar más por acá. Y vamos a poner esta lámpara por ahí. Y también tenemos estos silloncitos. Que estos silloncitos son extras. Esto no lo trae a la casita. Para poder darle más saborcito. Ahí vamos a ponérselos acá. Vamos a hacer una mini sala. Y vamos a estar poniendo esto para que dé calorcito en el frío. Vamos a ponerlo acá. Qué lindo. Muy bien. Ahora vamos con una de mis partes favoritas. Que es la cocina y el comedor. Porque obviamente me encanta comer. Pero también me gusta mucho la decoración que trae esta parte. Así que lo primero que vamos a hacer es. Vamos a poner las escaleras. Que están por aquí. Que están sucias. Claro que sí. Esta familia no lava sus cositas. Ok. Creo que... Ah, no, no. Esperen. No ha trabado ya. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a poner la cocina primero. Y el refrigerador. La cocina la vamos a poner... Por acá. Sí, por ahí. Vamos a ponerle esto acá. Siempre motos pasando cuando estoy grabando. O perros latiendo. Claro que sí. Ok. Ahí está. Muy bien. Y el refrigerador lo vamos a poner ahí a la parte de la puerta. Creo que va muy bien. Sí. Me gusta. Y la mesa siempre, todo el tiempo la he puesto acá. La voy a poner así como esquineada o... No esquineada, no. Que así como atravesada. No sé cómo decirle. O sea, no la voy a poner recta, sino que la voy a poner así. Ustedes entiéndanme. Y vamos a ponerle las sillitas. Lo que me parece súper raro de esta casa es que a pesar que son tres personas grandes que se sientan ya en sillas. No contando los bebés. Solo trae dos sillas. Como que si solo dos personas comieran. Pero bueno, para los bebés, obviamente esto sí trae. Trae estas cositas. Así que se la vamos a poner de una vez. Ok, pero si no quieres poner esto. También trae estas sillitas. Que estas sillitas las voy a poner por acá. Ahí. Me parece que queda muy bien. Esta casita ya va agarrando vida. Qué hermosa. Van ganas de jugar. Díganme si no. Ahora vamos con el cuarto de la niña. El cuarto de la niña siempre lo hacía yo en esta parte. O sea, en la otra ala. Y bueno, el cuarto de la niña. Vamos a poner esta cama. La vamos a poner recta así. Creo que se ve mejor. Y ah, oigan. Se me había olvidado esto. Esto, sí señores. Esto es de acá. Esperen. Ok. Esto es de la camita. Esta. Esta. Ahora sí ya quedó. Y ella por acá es la dueña de este cuarto. Así que niña, siéntate ahí en tu camita. Ok. Muy bien. Ok. Y bueno. Me parece como que aburrido el cuarto así. Obviamente trae también su silloncito ella. Que sea este. Pero imagínense. El sillón y eso. Aburrido. Así que le vamos a poner esto. Esto es como un lavamanos. Pero lo vamos a estar usando como tocador. Así ha sonido. Esto no lo trae la casita. Esto yo se lo estoy agregando extra. Así que este va a ser su tocador. No lavamanos. Tocador. Y bueno. Creo que así está muy bien. Y obviamente si le podemos agregar una que otra cosita estará perfecto. Las cositas extras nunca pueden faltar. Le vamos a agregar esta sillita. O sí, su patineta. Y vamos a agregarle esta carterita. Ok. Vamos a agregarle esta sillita por acá. Obviamente si tiene visitas. No es como que nada más va a sentarse ahí en el sillón o algo. Ah. Y esperen. Este sillón lo puedes abrir así. Y te sientas ahí. O sea. Está muy cool. Es muy relajante el sillóncito. Sí, señores. Bueno. Vamos a poner eso acá. Así. Y vamos a poner esta carterita. La vamos a poner acá en el tocador. Bueno. Y esta patineta acá en medio. Y vean. Ya quedó el cuarto muy lindo. ¿Qué les parece si ponemos los bebecitos en donde pertenecen? La niña por acá. Muy bien. Y el niño por acá. Que anda su baberito ahí. Honestamente. Sí me faltan piezas de esta casa. Porque solo me falta hacer el baño. Y todavía me falta uno. Dos. Tres. Cuartos. Que decorar o algo así. Así que vamos a estar decorando con juguetes extra. Porque el resto de juguetes sí que los perdí. Y bueno. Acá vamos a hacer el baño. Ok. Vamos a poner esto por acá. No sé si estoy mal. Pero creo yo que el toilet va como que arriba. Y el baño para bañarse va abajo. Puede ser que esté mal. Pero para llenar la casita lo vamos a hacer así. Ok. Y a la par vamos a poner este bañito. Para que orinen pues los chiquitillos ¿no? Muy bien. Entonces abajo vamos a estar poniendo la bañera. Para que se bañe. Y listo. Y bueno. Para el baño sí no encontré nada extra. O sea. Para el baño este. Tenemos este también. Y bueno. Ahora vamos para esta parte aquí. Esta aquí creo que voy a hacer como que. Otra. Una sala. Porque esto no tiene sala. Sí. Haré una sala. Ok. Bueno. Acá tengo esta fogata. Y la vamos a poner aquí en el fondo. Y tengo estos sillones que son súper antiguos. Que pues los voy a poner acá. Y no tengo como que las parejitas. Son de colores. Pero pues. Muy bien. Porque para que la casa se vea más colorful. Más coloreante. No sé cómo se dice. Creo que así es que se dice. Muy bien. Vamos a poner una mini refri. Que. Ay. La quebré más. Ay. Dios guarde. Acá. Para que nadie tenga que levantarse hasta la cocina. Y traer una bebida. Este refri va a ser solo para bebidas. Así que ya saben. Va. Ahora no puedo meterlo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah bueno. Dejémoslo ahí. Y bueno. En medio vamos a poner. No. En medio no. Porque se va a ver feo. Vamos a poner esta cosita a un lado. Que creo que se va a ver bastante bien. Muy bien. La casita ya está completamente llena. Pero le falta algo. Y es este patio. Que sí. La casita traía esto. Pero esto va de la parte de enfrente. Pero me da pereza. Así que lo voy a poner en la parte de acá. Para no estar como que dando vuelta. Para ir a buscar la parte de enfrente. Y pues obviamente tenemos vista un hermoso patio. Esto traía unas plantas acá. Que es esto. Venían sembradas en esto. Pero las perdí. Solo tengo esto hasta ahora. Y bueno. Así es como se ve. Así que. ¿Qué les parece si jugamos un ratito? Ah. Qué tarde tan aburrida. Saldré a jugar con mi patineta. Mami, ¿qué haces? Estoy cocinando un rico almuerzo, hija. ¿Por qué? ¿Puedo salir a jugar en mi patineta al patio? Claro, hija. Ve con cuidado. Yo seguiré cocinando. Ok, mami. Oh, no. Tengo mucha hambre. No, pues es que para acá no hay escaleras. Así que toca volar. Mi amor, ¿ya tienes la comida? Sí, nene. Siéntate. Ahorita te sirvo. Aquí tienes, nene. Toma. Gracias, mi amor. Iré por los neres para que coman. Disfruten, mis amores. ¿A dónde está la niña? Se ha ido a jugar patineta al patio. Ok, muy bien. Bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy con el roleplay. No soy muy buena con eso, pero estoy intentando. Pero bueno, espero que les guste. Y bueno, les voy a dar un tour rapidito para que vean la casa. Por acá tenemos el área como que de relax. De relax. Por acá tenemos el cuarto de los babies. Besitos. Por acá tenemos el cuarto de los padres. Y a un lado el cuarto de la niña. Abajo tenemos la sala. Acá tenemos el comedor que acá está comiendo la hermosa familia. Por acá tenemos el baño para bañarse. Y por acá tenemos el baño para hacer las cositas. Para hacer sus necesidades. Y el lavamanos. Para cepillarse. Para lavarse las manos y eso. Así que espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like. Suscribirse a mi canal para más videos como estos. Y con mis bebés Reborns. Y de toda clase de juguetes. Porque aquí amamos los juguetes. Y no olvides de seguirme en mi TikTok. Que trato de subir videos todos los días. Exacto. Todas mis redes sociales estarán allá abajo. Así que pasa a chequearlas. Y adiós.